Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite En este vídeo os traigo la guía para completar todas las misiones de Chas La primera parte, porque dentro de unos cuantos días se nos añadirán más complementos para esta skin Para poderla estar personalizando, mejorarla tanto de cabeza como de las piernas como también de los brazos En este guía os voy a explicar cómo mejorarla y también cómo completar todas las misiones Como siempre, código del canal, roescon2ssyt por si queréis comprar alguna cosita de tienda de Fortnite Y si os gusta este vídeo y os sirve de ayuda esta guía, dejad vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el vídeo Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es subir un par de nivelitos, agarrar 10 estrellas de batalla Y desbloquear la skin de Chas, que solamente cuesta 9 estrellas, ¿vale? Una vez la hayáis desbloqueado, automáticamente se os van a desbloquear los desafíos de Chas, las misiones de Chas Quiero deciros que tenemos bastantes en esta primera tanda, ¿vale? Y posteriormente se nos desbloquearán unos cuantos más Pero bueno, de momento yo os traigo esta guía con todas las cositas que vamos a poder estar desbloqueando Vale, empezamos con las cositas de la cabeza, ¿vale? La primera misión es Encuentra fichas de chatarra en caverna de control Lo podemos hacer en cualquier modo y en el orden que queráis Pero bueno, yo voy en orden, tal y cual se nos muestran en los desafíos La primera, pues lo encontramos en lo más alto, junto a la vía ¿Vale? Como podéis ver, solamente tenemos que pasar a través, ¿vale? No tenemos que hacer nada más La segunda, pues haciendo es porque tendremos que irnos en la zona de las vías donde tenemos un avión, ¿vale? Y concretamente justo en la cola, la parte trasera, por debajo Aquí en la vía encontraríamos otra de estas fichitas Ya llevaríamos dos Ubicación exacta, pues os la dejo por aquí para que no tengáis ningún tipo de problemita Y vamos a por la última de esta ubicación de caverna de descontrol Que ahora tendremos que ir hasta la zona de... bueno, debajo del todo En una de las entradas, fijaros bien porque tenemos estas vías de color lila Y como veis, justo en medio de las vías tenemos la tercera ficha Ubicación exacta justo aquí Bueno, de esta forma ya tendríamos la primera misión completada Y habríamos desbloqueado la cabeza de aceituna Vale, pasamos a la siguiente misión Encuentra fichas de chatarra en cañón condominio Una de ellas la encontramos justo en el edificio de al lado De donde tenemos el personaje de Baos Bros Concretamente por aquí Pasamos por encima Ya llevaríamos una de tres Ahora la siguiente ficha La encontramos justo en la puerta, en la entrada De este edificio de Pawn Shop Justo aquí en cañón condominio Vale, de esta forma ya llevaríamos dos de tres Ubicación exacta Justo por aquí Y la última gente pues la tenemos justo enfrente Tendríamos que subir, pues escalar o construir Hasta el edificio de enfrente Justo por aquí Donde tenemos el hotel Y bueno, aquí tiene un problema de grabación Pero bueno, la ficha estaba ahí, ¿vale? Y bueno, vais a desbloquear la cabeza de rollito Chas Que está aquí Pasamos al tercer desafío Encuentra fichas chatarra en túneles tortuosos Pues nada, otra vez Vamos a ir en la ubicación pertinente En esta ocasión en túneles Justo por aquí Encontramos una de las fichas Justo en el límite de la vía Luego la segunda la encontramos pues en la zona del interior de la montaña De túneles Esta de aquí, ¿vale? En la zona más alta En una de las entradas Aquí encontraríamos la segunda Y la última pues tendríamos que ir justo en la entrada de debajo ¿Vale? Que aquí tendríamos pues la otra Justo por aquí Así que de esta forma ya tendríamos esta tercera misión completada Y ahora vamos a desbloquear la cabeza de tomate Que es esta de aquí Pasamos a la siguiente misión Encuentra fichas chatarra en el santuario Así que nada Vamos hacia la ubicación Y una de las fichas la encontramos Justo aquí Al lado de los campos estos De maíz O no sé de qué son Pero bueno, en fin Por aquí Aquí la tenemos La recogemos Y ahí haríamos una de tres Pasamos a la siguiente ficha Que se encuentra esta justo en el medio del santuario Justo donde tenemos pues el nombre Pues aquí encontraríamos la segunda Y la última Pues tendríamos que ir un poquito más hacia el norte Obviamente el norte del santuario Y justo en el edificio que se encuentra más arriba Como veis por aquí Por debajo de este porcho No sé exactamente lo que es Pues bueno, encontraríamos la última ficha Y con estas tres Ahora sí que vamos a desbloquear Pues la cabeza de robochas Que es esta de aquí Pasamos a la siguiente misión Encuentra fichas chatarra En las ruinas ¿Vale? Las ruinas Bueno, ahora os lo voy a mostrar Donde se encuentra Es el templo este de piedra Que está un poco perdido ¿Vale? Una de ellas Las fichas se encuentra justo En lo más alto del templo Por aquí La segunda La encontramos Bueno, esta ubicación es muy fácil Porque la verdad es que están Una al lado de las otras Y se ve claramente Hay otras ubicaciones Que cuesta un poquito Pero bueno, la segunda Como veis Justo al lado de la derecha Por aquí Notaríamos la segunda Pasamos por encima Y la última Pues estaría Justo aquí ¿Vale? Como veis Al final de estas escaleritas En esta ubicación Exactamente Y con esto Ya completaríamos esta misión Y nos darían La siguiente recompensa La cara de Sargento Cepillo Bueno amigos Seguimos La siguiente misión Nos pide encontrar Fichas chatarra En el vagoncito El vagoncito Pues es la ubicación Que se encuentra Justo al lado De estación de sinapsis ¿Vale? La primera ficha La encontramos justo En la entrada De estos Túneles Subterráneos Que tenemos Por aquí En esta ubicación De hecho Todas las fichas Se encuentran por esta zona Debajo del suelo ¿Vale? No os vayáis por arriba Porque no vais a encontrar Ni una La segunda Pues por aquí Un poquito más Hacia adentro Y la última Pues vamos a tener Que irnos Justo por aquí En esta zona Y aquí A mano izquierda Pues tenemos La última ficha Así que con estas tres Ya tendríamos Esta misión Completada Y ahora Pues vais a desbloquear La siguiente recompensa Que es la cabeza De tapón Que es esta de aquí Bueno Pues nada Pasamos a las misiones De los brazos La primera es De encuentro Fichas chatarra En cascadas De la realidad ¿Vale? Esta ubicación Es un poco traviesa La primera ficha La encontramos justo En la subida del árbol Justo al empezar Al inicio De la subida Justo por aquí ¿Vale? En el árbol gigante La segunda ficha La encontraríamos En lo más alto Del árbol ¿Vale? Deciros que podéis Abrir el ala delta ¿Vale? Ya que nos permite Pues volar Y luego pues podéis Aterrizar directamente Aquí Como veis En el medio De lo más alto Del árbol Pues tenemos La segunda ficha Así que nada Con esto ya Llevaríamos dos de tres Y faltaría una Dejo la ubicación exacta De esta segunda ficha Que hemos recogido Y la tercera Pues tendremos que Alejarnos un poquito En la zona de la cascada Por si no sabíais Pues tenemos Como una especie De cueva secreta Pues aquí encontraríamos La tercera ficha ¿Vale? Tenemos que Traspasar la cascada Y como veis Aquí la tendríamos Así que de esta forma Ya con esto Desafío Misión completada Y ahora Vamos a desbloquear La siguiente recompensa Que es El brazo De rojo clásico ¿Vale? Que es este que habéis visto Luego seguimos Encuentra fichas Chatarra En carretes calurosos Pues nada Esta es bastante fácil Una de ellas La encontramos Justo al lado De los columpios Estos Justo por aquí En esta ubicación Pasamos a la segunda Que vamos a tener que ir Pues en esta zona Donde tenemos el cartel Este de Rock No sé qué dice Rock Rills Pues justo Aquí al lado De la casita Y el murito Entre el medio Pues tenemos La segunda ficha La pasamos por encima La recogemos Perdonadme Y ya llevaríamos Dos de tres Y ahora pasaríamos A la tercera ficha Que tendremos que ir Hacia este edificio De aquí concretamente De carretes ¿Vale? Justo por debajo Pues tendríamos La tercera y última ficha Y de esta forma Ya desbloquearíamos Pues los bracitos De Pulpito Tentaclásico Que están muy divertidos Bueno, seguimos La siguiente misión Encuentra fichas chatarra En los Joneses Bueno, la primera La encontramos Justo aquí En el interior De esta casita pequeñita En esta parte De los Joneses Pasamos A la segunda ficha Que bueno Estas están un poco Separadas Vamos a irnos ahora Con el personaje De Jonesy Del Banker Que se encuentra Justo por aquí Como veis Justo enfrente Tendríamos la segunda ficha Pasamos por encima Y la última Se encuentra En esta zona Donde tenemos Bueno, pues Estas dianas Que supongo que es un campo De tiro Que lo tenemos Por aquí Y con esto Desbloquearíamos Pues Los bracitos De Barremecas Que son estos Que habéis visto Y pasamos A la siguiente misión Encuentra fichas Chatarra Impuesto de avanzada 7 De los 7 Bueno, básicamente Tenemos que ir En esta islita Pequeñita La primera ficha La encontramos Justo al lado De las grietas Vale, concretamente En esta isla De aquí Pasamos A la segunda ficha Que la encontramos Pues prácticamente Al lado Justo a mano derecha Aquí En la zona Del muelle De madera Justo en el final Encontramos La segunda ficha Pasamos por encima Y nos faltaría La última Que la encontramos Pues justo En la entrada Del edificio Y de esta forma Ya tendríamos Estas tres El desafío Completado Y ahora Con esto Gente Pues vamos A desbloquear Lo siguiente Que son los brazos De herramienta Estos Amarillos Bueno, pasamos A la siguiente misión Encuentra fichas Chatarra En pueblo pesquero Pues vamos a ir A la ubicación De pueblo pesquero Y aquí Vamos a por la primera Ficha Que esta la encontramos Justo enfrente Del supermercado Concretamente Por esta parte Del pueblo Por aquí Pasamos A la siguiente Ficha Que ahora Pues vamos a ir Al edificio Del restaurante De palito De pescado Y como veis Por esta parte Pues tendríamos La segunda ficha Ubicación exacta Por aquí La última Pues tendríamos que ir A la zona Del otro pueblo O sea El pueblo Que está un poco Más hacia arriba Pues justo en medio De la calle Justo aquí Encontraríamos la tercera Ficha Y de esta forma Ya tendríamos Esta misión Completada Y ahora vamos a Desbloquear lo siguiente Que son Los brazos De reciclador Estos de aquí Pasamos a la siguiente Misión Que sería la última Y como veis Como veis Por el mapa Aquí Encontraríamos la segunda Y la última Tendríamos que ir A la zona Donde tenemos Pues todos Los tronquizos Vale Concretamente Por aquí Encontraríamos la tercera Como habéis visto Y ya con esto Tendríamos esta misión Completada Y habríamos desbloqueado La siguiente recompensa Que es Pues los bracitos De musculosio Están bastante guapos Y por último Gente La última misión Pues nos piden Cuentra ficha Chatarra en caserío Colesterol Vale La primera ficha En mi caso Yo he ido Pues justo aquí Encima de estas setas Donde tenemos un edificio Aquí en lo alto Vale Justo aquí Tenemos una ficha Pasamos a la segunda Que también se encuentra Pues encima de otra De las setas Pero concretamente En esta parte De caserío Colesterol Justo por aquí Y bueno Vamos a por la última Que también se encuentra Encima de una seta gigante Pero esta se encuentra Como un poco más Al centro De la ubicación De caserío Colesterol Justo por aquí Y de esta forma Gente Pues ya tendríamos Todas las misiones Completadas De este personaje Del Fortnite Y de esta forma Pues ya solamente Tendríamos que esperar A que nos añadieran Más recompensas Pero de momento Vosotros ya las tendríais todas Y con este último desafío Habréis desbloqueado Pues las piernas Que son las piernas De camuflaje Bueno amigos Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido de ayuda Ah muy importante Se me olvidaba Con todo esto Que hemos desbloqueado Luego tenéis que ir Pues en la taquilla Con la skin esta De Chash Y como veis Dentro de los estilos Ya tendríamos Pues todo esto Que acabamos de desbloquear Pues nada Para poder elegirlo Libremente Y hacer nuestras combinaciones Ya que tenemos Bastantes cositas Que hemos desbloqueado Así que espero Que os haya gustado Y servido la guía Dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Compartir el vídeo Si ha sido así Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludito Y que tengáis un feliz día Chao chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo